hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal que tengas bonito día si no me conoces soy tu amigo pinceladas fíjense hice el vídeo cazando mitos 2 te explique que este hangar es bueno y es competitivo si si no has visto ese vídeo te lo dejo en el comentario fijado y es el momento de ponerlo en práctica cambios que hice al hog le quite las metralletas porque no me gusta tener dos robots de larga distancia deje alades de larga que es esto y lo equipe así el fenrir perdón el fenrir yo lo ocupo con un leech y funciona muy bien porque es un mata fenrir y fíjense cómo lo utilizo el hairburner lo utilizo así pero sirve más como un las están el hog lo utilizo así y el tir full durabilidad ok te aclaro algo para que tengas en mente el titán está así hay gente que te dice pero es que yo tengo todo mk2 cuál es la idea del vídeo la idea es que tú veas si esto que tú tienes te sirve subirlo de nivel si no vas a perder a u a g subiendo de nivel cosas que no van a servir a futuro todo esto funciona porque yo lo juego yo lo utilizo y te puedo decir con bases que si funciona vale la pena que gastes plata vale la pena que gastes a u y a futuro va a tener buen desempeño sí ok ya diciéndote eso vamos a comenzar con el gameplay te voy a explicar cómo utilizo todo para que no haya ningún tipo de dudas el hairburner casi siempre lo uso al principio me enfoco en ir y causar el mayor número de daño si de verdad que eso es lo principal que que hago con el hairburner en las están funcionan mucho mejor porque así puedes ser más competitivo en contra de un shell puntos a favor y puntos en contra el hairburner activa la habilidad y fíjate cómo aumenta de velocidad eso hace que tu enemigo no te pueda atinar bien tienes que mantener siempre movimiento cosas en contra el shell explota mucho más fuerte que el hairburner cosas a favor el hairburner no necesita piloto legendario para aumentar velocidad y el shell si necesita entonces el hairburner es muy buena opción si eres free to player si juegas con amigos fíjate que entre varios pudimos matar ese shell fácilmente si yo fuese tenido las stands y fuese tenido un drone de hacer más daño fuese matado ese shell porque ya lo he hecho este drone es totalmente de defensa le puse un drone de defensa porque le coloque más durabilidad no es lo mejor si me sale un clan pero bueno fíjate que me funcionó bastante bien acá los enemigos ya estaban encima de la baliza de la casa pero qué sucede yo no me había dado cuenta que yo tenía también unos aliados y tres eran los mismos como clan pero no los veo jugando tan agresivos hay una segunda parte yo me consigo a mis aliados como enemigos y fíjate cómo juegan distinto acá juegan así con enemigos de un clan si cuando son clan pero fíjate cómo luego cambian su forma de jugar cuando son randoms porque me los consigo luego de enemigos y a mí me hago por randoms y fíjate cómo juegan distinto porque saqué al tir a mí me gusta usar al tir cuando hay un arthur cuando hay un kit cuando hay un noens acá lo saco porque el enemigo está encima de la baliza de nosotros y necesito un robot que sepa tanquear fíjate ese detalle el el rabana se lanzó el shell explotó y lo mandó para el agua algo que es vital gente es saber cómo funcionan tus enemigos y saber cómo funciona tu hangar si yo acá veo que explota y trato de bajarlo más fácil porque me quede arriba recibiendo mucho más daño el amigo baja porque sabe que lo estoy bajando la vida pero fíjense que explotó si fuese estado en el borde me fuese mandado al agua ojito con eso porque eso me ha pasado a mí y te puede pasar a ti pero así lo puedes evitar sigo tanqueando full hago suficiente daño lamentándolo mucho no puedo conquistar la baliza porque como les digo no había suficiente apoyo de los aliados se quedan bastante atrás pero este más o menos aquí comienzan a ir más adelante el leech yo lo utilizo como un mata fenrir es mucho más económico en consumo de pilas porque vas y matas un fenrir un shell algo así o quizás dos dependiendo del nivel y ya listo sales de eso y sacas otro robot prácticamente es un asesino acá tengo la prueba definitiva no es un fenrir pero es un titán minos este titán no está bajo nivel fíjate el clan ese y te explico por qué le causó tanto daño a pesar de que me ayudan un poco acá fíjate el leech tiene la habilidad esta que activas el enlace y todo el daño que tú tienes que tú recibes se lo pasas a tu enemigo pero tu enemigo el titán traspasa esa habilidad que hago yo activo el drone de defensa activo 160 puntos de defensa y todo el daño que estoy aguantando se lo estoy enviando a ese titán casi casi que lo mato fuese tenido más soporte de un titán aliado y lo fuésemos matado fácilmente por allí tengo unos vídeos voy a subir historias para que tú veas matando a un nodens matando a un artúr no maximizados pero bueno matándolos al fin y al cabo si no me gusta caer tacoba yo me doy cuenta cuando alguien tiene el titán maximizado cuando no lo tiene saco el hog como uso el hog pinceladas hay gente que se equivoca lo usa al principio al principio en muchos escorpión hay mucho shell hay muchas cosas letales yo utilizo siempre es como asesino de titanes y así lo tengo equipado no lo tengo con drones de hacer más daño pero si tengo el perdón no lo tengo como los pasivos de hacer más daño pero si yo tengo un drone de hacer más daño marca de la muerte la activo fíjate como el activo para que mis aliados hagan mucho más daño y poder vencer a ese ataque enemigo bueno acá me aprende que no vi que había un enemigo acá y termina de destruir a mi hog ese hog me fuese servido para matar a otro titán pero bueno cuando saco un titán yo casi nunca los uso pero cuando lo saco es porque la cosa está difícil te dije en el vídeo de los titanes y te lo vuelvo a decir hoy si tú eres totalmente free to player debes a jugo pensar cómo tener mejor resultado con tu titán si es totalmente el free to player pero juegas casual yo te diría métete con un artur es lo mejor tienes un buen escudo lastimosamente sin el escudo el artur va mal sí pero si juegas en equipo uno es te puede ayudar bastante un de meter yo te digo que lo ocupes con dos retaliator que son las metralletas y una sola escopeta así te va a ir bien tienes distancia puedes atacar a distancia y tu enemigo se esconde con las escopetas casi no haces el mismo daño a distancia y tu enemigo se puede quedar allí aguanta un poco el daño y te ataca desde lejos acá yo cometo una equivocación y es la confianza aquí yo me equivoqué y asumí que ya mi equipo se estaba poniendo bueno dije yo no ya vamos a destruir a esta gente y fíjate lo que hago con el titán yo debí quedarme en ese punto debí quedarme allí gente pero pensé en hacer más daño no pensé en el beneficio de ganar la batalla veo que pasa mucho eso casi nunca hago eso gente pero me confié y pensé que ya no tenía muchos robots los enemigos y que mis enemigos estaban todos encima agrandó balizas cosa que estábamos haciendo pero fíjate lo que hace este enemigo me ataca pero se va de una vez de una vez se va por la baliza no se queda hacerme más daño sino se va por controlar la baliza y eso lamentándolo mucho marca la diferencia en el resultado yo no suelo ser esto pero bueno hoy lo hice la cagué y pues les explico cómo fue la cagada porque acá pierdo los flancos de defensa me atacan por ambos lados y pierdo el titán tontamente me fuese quedado tanqueando daño me fuese protegido detrás de una de una de esas estatuas y fuese tenido mejor resultado controlando más la baliza para obtener mejor resultado sacó a la vez la última opción porque es un plan y estas armas no hacen mucho daño pero casi siempre la gente saca su robot más digamos más bajo perfil de último y ahora es muy bueno fíjate que con esta arma corrosiva mato a ese hawk con la habilidad puesta estos amigos de este clan no sé cómo se llama creo que es band of brothers no estoy seguro fíjense cómo juegan muy bien y tienen también robots viejos yo asumo que tienen buenos cómo se llama drones porque fíjate cómo aguanta cómo aguanta ese auyun y tiene un drone de reparación en la auyun si no me equivoco sí creo que se llama glitter ese drone y bueno ahí aguanta ¿qué pasó? fíjense por los otros lados hay dos enemigos que se van a la otra baliza y no conquistan la baliza del centro yo estaba diciendo cuando estaba jugando pero eso es ser demasiado manco pero bueno la situación fue que no conquistaban la baliza del centro se fueron a hacer más daño y perdimos perdimos pero el hangar funcionó muy bien era un clan no estaba full pero era un clan y ellos seguro que estaban hablando por discord y bueno obtuvieron la victoria gente la segunda parte te la voy a hacer dale like suscríbete al canal y nos vemos en el otro episodio fíjate cómo me fue de bien con el daño con robots bastante viejos vamos a ver la segunda parte más adelante así que bueno espero que la pueda subir hoy o mañana para que tú puedas ver cómo funciona con otra gente de clan bye bye gente ups no te pones esto